Papel en mano, boca reseca, tocarse el pelo. El lenguaje no verbal del debate entre los dos candidatos nos dejó gestos de Cañete y Valenciano que demuestran que este aspecto no estuvo tan cuidado. Más allá del mensaje y de los temas del debate, el pulso se echó en los gestos y en la ropa y según los expertos, algunos denotaron inseguridad y nerviosismo. Sus gestos les han delatado. En el cara a cara el peor parado en lenguaje no verbal ha sido Miguel Arias Cañete. El boli le temblaba, las manos le temblaban, la voz le temblaba, la boca se le resecaba. Un signo de nerviosismo que despista y puede dañar la argumentación, tanto como leer. Es aquella que se... va a ser una política económica. Porque tiene su peligro. Y el papel no comunica, el que comunica es el orador, sobre todo cuando está bien trabajado y bien entrenado. Señora Valenciano, no se ponga usted nerviosa. No se ponga nerviosa porque al final se acaba anotando. Un ejemplo. Señor Cañete, eso es así. Se coloca el pelo, argumenta y siete segundos después repite el mismo gesto. En la Valenciano tampoco se puede poner medallas porque tampoco hizo un debate brillante. Estuvo más tranquila, más sosegada, pero es verdad que miraba mucho a la cámara, con demasiada suficiencia. Es verdad que en algún momento estaba más pendiente de su imagen que de responder al contrario. La vestimenta también es importante. La candidata socialista acertó con el color y quitándose adornos que puedan despistar. Pero los motivos de la corbata de Arias Cañete no convencen. Yo creo que había una combinación de colores que generaba más distracción en cuanto a la indumentaria que Lena Valenciano, la cual iba mucho más lisa, mucho más conservadora. Tomen nota porque para lucirse en un cara a cara, todo cuenta.